Aún quedan días para seguir descansando, que mejor que pasarlo con mujeres primero, haciendo un repaso de los mejores comerciales. Pide en la tienda aceite sabroso, para participar en esta promoción. Si un familiar vive en España, ¡No puede ser! ¡No! Pide en la tienda aceite sabroso, para participar en esta promoción. Si un familiar vive en España, o si tu primito trabaja en Italia. Estando la popularidad de este ecuatoriano, y a solo un ejemplo, les presentamos uno de los cover más exitosos del cantante, Rapsodia Bohemia de Queen. ¡Ay, si le digo que esta oferta es lo más! Tiene un plus, tiene un plus, realmente fascinante, increíblemente, súper sorprendente, sí. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Qué barato! ¡Magnífico! Pero sigamos con los comerciales, y siempre se ha dicho que uno de los elementos fuertes dentro de estos, son los bebés, que encantan y enternecen, sobre todo cuando muestran sus mejores performances. ¡Muchas! 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 De estos tiernos adultos bebés, pasamos a un simpático niño que le encanta comer chocolates, tanto así que ni siquiera puede convidarle a un pequeño elefante. ¡Oh, Dios mío! Y de este enorme paquidermo pasamos a un ratoncito y que gracias a un trozo de queso, él ahora tiene fuerza. Este es el final, mi único amigo, el final de nuestro elaborado flátero. Aunque aún no estamos en época navideña, una funeraria quiso llevar la paz a todos los hogares con un spot muy particular. Funeraria López, les agradece su preferencia. El equipo de Funeraria López sabe lo que es perder a un ser querido. Por eso comparten su dolor. Por eso le atienden muy bien. Funeraria López, en el barrio La Samaritana. Con servicio a las 24 horas y toditos los días del año. Servicios dentro y fuera del país. Servicio excelente. Por eso Santa Claus le dio un 100 a don Isa y a todo su personal. Gracias por preferir Funeraria López, en el barrio La Samaritana. Las abuelitas por generaciones se roban la película cada vez que son parte de comerciales. Y para muestra de un botón los dejamos con una muy tecnológica. Marcos. Me estoy sacando la foto de perfil, pero siempre un poquito de frente quedo. Sandra. Yo pongo la contraseña, pero me salen todos puntitos. Que lo parió. A ver, será esta. Alt. 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 La roba, ¿sabes cómo es? Alt. Alt. Bueno, gracias, Sandra. Llamame las veces que quieras. Me están pidiendo la fecha de nacimiento, que a mí me parece una falta total de respeto. Ponelo que nadie lo ve. Si yo no. Ahora con Duo Plus también tenés llamadas locales ilimitadas a celulares. Y obviamente no pueden faltar los defectos físicos en los comerciales, que siempre brillan por sí solos. Si no me creen, miren lo que dice este imprudente hombre. ¿Es un poquito de vino? No, no, gracias. No, mañana me hago una pequeña cirugía y el médico me dijo nada de alcohol. Muy bien, es una pavada igual. Una prima mía se lo hicieron, mirá. Te hacen un tajito acá, un tajito acá, te la levantan como si fuera un capó y te liman, te liman, te liman. Después te cierran, te cocen, te queda pero divina. Qué hermosa la idea. Me opero de amígdalas. Además, no puede faltar los hombres versus las mujeres. Obvio, sobre todo cuando dicen enfrentarse a muerte. Y después... El hombre llegó a la luna. Y ahora no podemos llegar a las 10 de la noche que tenemos flor de despelote. ¿Hay alguna sumisa acá? ¡No! Cuando estás con tus amigos te cambia la cara. Cuando estoy con vos me cambia la cara. Con mis amigos tengo la original. ¡Sí! ¡No esperemos más que nos vengan a buscar! ¡Vamos! ¡Vamos! Llevame a ver huracán. Revisame todos los mensajes y pisoteame la intimidad. ¿Toda? Trae toda la ropa íntima que tenés que te la lavo a mano. Es una extensión de la tarjeta. ¡Destrozala! Ve, al final de cuentas, la guerra de sexo no es tan así. Sin lugar a dudas, el ser humano no se cansa de crear. Menos para llamar la atención con estos simbulares comerciales. ¡Vamos!